Todo el mundo ve a una María súper dulce, súper alegre, buena niña y al final es como, sí que es verdad, porque me considero eso y porque sé que es mi primera apariencia de... Yo creo que todos tenemos un primer adjetivo, ¿sabes? Sin duda Todos Al final está el típico tío chulo que dice, vale, eres un chulito Pero nos da coraje, ¿sabes? Porque el chulito te dirá, tío, sí lo soy, pero es que también soy Soy más Claro, entonces a mí también me pasó un poco eso, que al final me ha condicionado el haber empezado tan pequeña Entonces todo el mundo me sigue viendo El primer adjetivo sería, no que soy una niña, pero sí, que sigo siendo esa niña de 12 años que salió en la tele La gente no me ve como una mujer Entonces a veces me enfado, me enfada esa cosa de decir, sí soy dulce Porque es que esa dulzura me caracteriza y tampoco la voy a apartar Pero también soy una tía que se enfada, también soy una tía con carácter Como que soy muchas cosas más, ¿sabes? Gracias por ver el video